que el señor le bendiga este es el día 519 de nuestra lectura bíblica en dos años sacarías capítulo 9 la profecía de la palabra de jehová está contra la tierra de adrac y sobre damasco porque a jehová deben mirar los ojos de los hombres y de toda tribu de israel también amad será comprendida en territorio del este tiro y sidón aunque sea muy sabias bien que tiro se edificó con fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles y aquí el señor la empobrecerá y herirá el mar su poderío y ella será consumida de fuego verá escalón y temerá gaza también y se dolerá en gran manera asimismo ecrón porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de gaza y escalón no será habitada habitará en asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes y quedará también un remanente para nuestro dios y serán como capitanes de judá y ecrón será como el jebuseo entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor porque ahora miraré con mis ojos alégrate mucho hija de sión da voces de júbilo hija de jerusalén y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna y de efraín destruiré los carros y los caballos de jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y habrá paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra y tú también por la sangre de tu pacto serás salva yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua volveos a la fortaleza o prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble porque he entesado para mí a judá como arco e hice a efraín su flecha y despertaré a tus hijos oción contra tus hijos o grecia y te pondré como espada de valiente y jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago y jehová el señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro jehová de los ejércitos los amparará y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón y como cuernos del altar y lo salvará en aquel día jehová su dios como rebaño de su pueblo porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas sacarías capítulo 10 pedid a jehová lluvia en la estación tardía jehová hará relámpagos dios dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno porque los terafines han dado van los oráculos y los adivinos han visto mentira han hablado sueños vanos y vano es su consuelo por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes pero jehová de los ejércitos visitará su rebaño la casa de judá y los pondrá como su caballo de honor en la guerra de él saldrá la piedra angular de él la clavija de él el arco de guerra de él también todo apremiador y será como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque jehová estará con ellos y los que cabalcan en caballos serán avergonzados porque yo fortaleceré la casa de judá y guardaré la casa de jose y los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado porque yo soy jehová su dios y los oiré y será efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino sus hijos también verán y se reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes bien que los esparciré entre los pueblos aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán porque yo los traeré de la tierra de egipto y los recogeré de asiria y los traeré a la tierra de galahad y del líbano y no les bastará y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de asiria será derribada y se perderá el cetro de egipto y yo los fortaleceré en jehová y caminarán en su nombre dice jehová que el señor le bendiga